A ti que has llegado hasta aquí y no sabes quién soy, mi nombre es Miriam Mopi y este es mi nuevo vídeo. Ayer fue el Día de Andalucía y no se me ha ocurrido mejor momento para traeros este Palabras de mi Tierra. Que vosotros lo veréis muy sencillo, pero de sencillo no tiene nada porque para mí son palabras que uso todos los días. Así que yo le he pedido ayuda a mi amiga Elena. Y este es el resultado. Y yo no puedo conjugar una frase sin meter el y yo. ¿Y yo qué haces? ¿Dónde vais yo? Que equivale a algo así como chiquillo. Pego. Pego es una tontería. Por ejemplo. Mira cállate que no dices más que pego. Escucha. El escucha puede ser de escucha. Por ejemplo. Escúchame, te voy a decir una cosa. Pero nosotros lo utilizamos para mirar. Por ejemplo. Escucha tú ese con la que está cayendo y va sin paraguas. Pisco. Los piscos son algo muy pequeño. A ver cómo lo explico porque para mí piscos son piscos. Cuando tú te estás comiendo un paquetillo de gusanitos y ya te lo has jalado todo y al fondo de la bolsa quedan los gusanitos machacados, son los piscos. Que también puede ser alguien que está muy reventados. Por ejemplo. Ay. Ay, desde que yo no veo al Paco. Está chupisco. Está chupisco. Un borococo son los bultitos, esos que se te quedan cuando te hacen la coleta. Se me ha quedado la coleta llena de borococos. Pero que me da igual. Chuchurrío es que algo se queda como mustio. Por ejemplo. Cuando tú vas al colegio y metes todos los folios, a lo mejor corriendo en la mochila. Y cuando lo sacas, está el folio arrugado, pues está el folio chuchurrío. Te has cargado el folio, ¿sabes? Es saborío. Cuando una persona es antipática. Ay. Por lo que le he dicho, le no me ha dicho nada, le es saborío. He hecho un burruño. No ha pasado que habéis tenido prisa y habéis tenido que meter la ropa corriendo en una mochila, en algo así, como habéis pillado, no sé qué. Y después cuando la habéis sacado, ha dicho tu madre, ea, ya está la ropa arrugada. Pues eso te pasa por meterle a echar un burruño. Chimbombo. Dícese, cuando te ha dado un golpe y te sale un bulto. Ay, todavía me duele el chimbombo del golpe que me di allá en la cabeza. Jartá o pechá. Mucho de algo. Hay que ver que es harta de comer, nos hemos pegado. Y como no podía ser más cordobés, la última palabra es perón. Que es irse al campo, pues, a echar una comida campestre. Que no un picnic, no, un perón. Oye, ¿fuiste con Juana a comprar las cosas para el perón del domingo a los billares? Y los billares, pues, el sitio típico pasa un perón. Y poco más que decir, que si os ha gustado el vídeo, le dais a like, os suscribáis, que me dejáis en comentarios una frase con todo lo que habéis aprendido gracias a mí hoy. Y pues que nos vemos en el próximo vídeo. ¿Te puedes callar, por favor? ¿Te puedes callar un segundo que estoy grabando un vídeo? ¿Un segundo? Ya puedes cantarlo con lo que quieras. ¿Un segundo? ¡Aaah!